¡Suscríbete al canal! Hay caer en mi retín, cosa que te preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos, pa' quien sepa revisarlos Les callaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la troneda cargada Al quererlos emposear, dijo que va manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Por ti si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Tiene el nombre de la empresa a la que ha pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama Vianes Carrillo Para que tanto relaje, porque no hayan avisado Déjenme la contraseña, y vayas con cuidado Dígale al águila blanca, que ojalá viva cien años Dígale al águila blanca, que no hayan avisado Águila blanca, con mucho gusto Gracias por ver el video.